Hola, bienvenidos a esta nueva clase de teoría contable, el tema que vamos a ver son las escuelas económicas. La escuela económica y planteamientos científicos, como ya hemos indicado, algunos autores sitúan a Francisco Villa como iniciador de la etapa científica, otros opinan que este periodo no comienza hasta el nacimiento del neoconticismo. Ellos, debido a que esta escuela pone los elementos de una visión más moderna de nuestra disciplina. De acuerdo con Mateus, se caracteriza por las siguientes notas. Primero, formulación y utilización de términos bien definidos y conceptos empíricamente significativos. Segundo, adaptación de instrumentos científicos generales y métodos de las ciencias matemáticas, filosóficas, económicas y del comportamiento a la teoría de la contabilidad. Tercero, orientación hacia la contabilidad específica y hacia modelos de orientación de gestión para objetivos concretos contra la aceptación dogmática de un fin único. Cuarto, procedimiento de comprobación sistemática a través de los cuales los modelos de hipótesis alternativos para un mismo objetivo pueden ser comprobados en cuanto a su pertenencia, seguridad, exactitud, eficiencia, oportunidad o quizás rendimiento total. Y por último, integración de las áreas contables específicas de una entidad coherente en vez de un conjunto con menciones defectuosamente conectadas. Todos van reglas y modelos particularizados aislados. En la próxima sesión veremos las otras escuelas económicas. Gracias. ¡Gracias!